Dios les bendiga a todas, y, a todos, hoy les traemos un tema muy interesante, y es. Reflexión. La transformación, y el cambio. Si dices te extraño, y el otro lo mismo no siente, la energía se pierde. Si das un abrazo muy fuerte, y el otro no lo sostiene, la energía se pierde. Si cocinas algo rico y, al compartirlo con amor, el otro no lo ve ni lo agradece, la energía se pierde. Si quieres expresarte amorosamente, y el otro no te comprende, la energía se pierde. La energía debe fluir libremente, como una espiral ascendente, en tanto, si esto no sucede habrá un derroche energético y lo más evidente será que te sientas triste, cansado e impotente. Si tú pretendes ayudar, y el otro ayudarse no quiere, la energía se pierde. Por lo tanto procura siempre rodearte de seres con alma pura, seres que te recuerden tu inocencia, que te permitan ser tú mismo. Seres que sepan lo que vales y reflejen la luz que siempre eres. Nota importante. Nuestro canal está comprometido con todos ustedes para ayudarles a ser mejores seres humanos y por ende que sus hijos lo sean también en un futuro. Es nuestro compromiso para forjar un mejor mundo en el futuro. Confiamos y tenemos fe, de que se puede poco a poco y constantemente. Temas universales. El canal infinito, tu canal. Entra aquí y aprende de todo. Es gratis y ganarás toda tu vida. Gracias. 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 Gracias.